¡Suscríbete al canal! Tele Amazonas y su entrevistadora Janeth Inostrosa y Diario Expreso y dos de sus directores. Todos llegaron con un solo objetivo, entrevistar al delincuente prófugo Carlos Pareja Januseli, quien desde la ciudad de Miami armó todo el tinglado. Previamente el 11 de enero se reunió con los banqueros prófugos hermanos Isaías en la mansión de uno de ellos. Meses antes, Andrés Paez y César Monge estuvieron en la misma mansión de los Isaías para convenir, entre otras cosas, la imposición de la candidatura a vicepresidente con Guillermo Lazo y armar todo este show. El 11 de enero, Pareja Januseli había escuchado las directrices de los hermanos Isaías y así actuó. Por eso todas las entrevistas realizadas son iguales, las mismas preguntas y las mismas respuestas. Todas apuntaron a hacer ver a Carlos Pareja Januseli como un verdadero patriota y a inculpar por todos los medios al vicepresidente de la república. Ese fue el único objetivo. Ecoavisa cumplió la orden y así lo hizo. ¿Quién es responsable? Bueno, el responsable es el ministro, el ministro, el responsable de eso es Jorge Glass, el responsable de eso es todo el directorio. ¿Usted admite un error de omisión? Admito un error de omisión, sí. Esta entrevista, que duró 47 minutos, fue armada de tal forma que Carlos Pareja Januseli, un delincuente prófugo de la justicia, aparece como la víctima. ¿Usted siente que lo quieren de chivo expiatorio y los quieren como cabeza de turco, como se dice comúnmente, para que tape la posibilidad de ir más allá a investigar el comercio internacional? Absolutamente. ¿De petróleo? Pero absolutamente, pues. Entonces, se tomó... ¿Usted teme por su vida? Temo por mi vida, pero por supuesto, pero es un hecho. Pero si fue el propio Carlos Pareja Januseli, consciente de su delito, quien le escribe al mismo presidente un correo pidiendo clemencia. Cometí un error, sí. Te pido clemencia para mí y mi familia. En todo caso, presidente, solo tengo agradecimientos para ti. Creo que eres un ser humano extraordinario y un presidente extraordinario. El presidente le deja en claro que no existe ninguna persecución y que la justicia castiga delitos. En realidad, Carlos Pareja Januseli siempre alabó al presidente y siempre habló bien del gobierno. Y un agradecimiento aparte es para el compañero presidente Rafael Correa y para el compañero vicepresidente Jorge Glass, aquí presente. Gracias por haber confiado en nosotros. No lo hubiéramos podido lograr y no lo vamos a defraudar jamás, señor vicepresidente, jamás. Y este es el que ahora se presenta como el gran denunciante y perseguido político. Por eso es que en los 47 minutos de la entrevista, Tania Tinoco nunca le pregunta sobre el dinero que robó. Jamás se menciona a su obscura relación con su primo Charlie Pareja. ¿Por qué? Porque es abogado de los Isaías quienes armaron todo el show. Tampoco se dice una palabra de las empresas fantasmas en paraísos fiscales de Carlos Pareja Januseli. ¿Usted acepta haber sido parte de una red de corrupción en el manejo del petróleo ecuatoriano? Pero no en absoluto, pues ese es mi problema, pues, Tania. Y para decir que supuestamente dice la verdad, se presenta ante un polígrafo con un supuesto experto poligrafista, Joe Harper, el poligrafista de Sábado Gigante, para hacer el show con Don Francisco en Univision. ¿Está listo usted, Joe Harper? Ok. A este poligrafista se le paga por hacer eso. Y él mismo lo anuncia en su página web. Pagos con cualquier tarjeta de crédito. ¿Usted planea o va a contestar todas las preguntas honestamente y con sinceridad? Sí. Y con esta farsa pagada, se pasea por los medios conectados. Aquí como lo hizo Diario Expreso. El que ha manejado Petroecuador y toda la compra-venta y todas las acciones importantes es Jorge Glass de Pinel. Es el mensaje que quieren dejar en claro, pero hasta en eso se contradicen. No hizo nada Jorge Glass. No. Nosotros, ni usted ni yo, lo podemos acusar porque no nos conta de nada. No lo podemos acusar de nada. Si son cuatro dólares por barril y se han vendido, diga usted, 700 millones de barriles, puede ser mucho más, por cuatro, estamos hablando de una pérdida para el Estado de 2.800 millones de dólares. Pero si supongamos que no son cuatro dólares, que son dos dólares. Cuatro dólares, o dos, o uno. Es clara la mentira de Pareja Gianuccelli. Sobre Pareja Gianuccelli no se dijo nada. Nadie preguntó lo básico, lo fundamental. ¿Cómo Carlos Pareja Gianuccelli recibió millones de dólares en sobornos? ¿Cómo de la noche a la mañana aumentó su patrimonio y el de su familia? ¿Cómo creó empresas fantasmas en paraísos fiscales para esconder la plata sucia? Nadie preguntó nada. Pareja Gianuccelli está vinculado al mundo petrolero desde 1981. Trabajó en prácticamente todos los gobiernos con cargos directivos siempre relacionado con su primo, Charlie Pareja. Social Cristiano, secretario particular de Febres Cordero, delegado ante CEPE, hoy Petroecuador. Abogado de los banqueros Isaías. El verdadero jefe de la mafia petrolera, quien lo ubica en cargos de importancia. Gracias a la asistencia penal internacional, se verifica que Pareja Gianuccelli es titular de la cuenta de una empresa offshore ubicada en Panamá con su familia y personas cercanas a Alex Bravo. Cuenta que recibió acreditaciones de Gibra y de una empleada de una empresa contratista de Petroecuador por cerca de 200 mil dólares. Gibra es otra empresa offshore de Alex Bravo, detenido. Bravo fue nombrado por Pareja Gianuccelli como gerente de Petroecuador. De la misma Gibra, se deposita al hijo de Pareja Gianuccelli en una cuenta en Estados Unidos casi 400 mil dólares. El hijo de Pareja tuvo relaciones comerciales con varios contratistas de Petroecuador por más de 150 mil dólares. Desde Gibra, también se depositó medio millón de dólares a la hermana de Pareja Gianuccelli en otra cuenta en Estados Unidos. Al asesor de Pareja Gianuccelli, Arturo Escobar, le depositaron más de 700 mil dólares en otra cuenta fantasma en un paraíso fiscal. Y también recibió 60 mil dólares de la empresa asociada de Charlie Pareja. La presión de Pareja Gianuccelli hacia los contratistas de Petroecuador era tal que uno de ellos le construyó su casa a cambio de coimas. El terreno facilitado por el contratista que construyó la casa fue comprado con dineros de la empresa offshore de Charlie Pareja. Más de un millón y medio de dólares llegaron a las cuentas de Pareja Gianuccelli, su familia y sus asesores, fruto de transacciones obscuras, coimas y sobornos. Los bienes de Pareja Gianuccelli han sido incautados, bienes mal habidos, como esta casa o como esta, y las cuentas han sido intervenidas. Y nada de esto se dice en las entrevistas pactadas, entrevistas con preguntas acordadas, entrevistas donde se dice de todo. Se dice esto, por ejemplo. Vino al Ecuador Wilson Pastor y delante mío le dijo al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, en la oficina de Jorge Glass Espinel, que la OPEP le había señalado que se perdían cuatro dólares por barril. No, no es verdad lo que señala el ingeniero Pareja. No hubo una reunión con el ingeniero Glass, ni con él, en la que yo haya firmado tal perjuicio. Pareja dice que hay un informe de la OPEP que lo sostiene. La verdad es que dicho informe no existe, como lo asegura Wilson Pastor, exministro de Hidrocarburos, quien lo desmiente. No conozco ese informe, hemos tenido varios informes de la OPEP sobre la comercialización del crudo ecuatoriano. Recuerdo concretamente uno que me pidió el ingeniero Merizal, del ministro de Petróleo, en el 2014, en el cual se señala que no se pueden comparar los precios de la OPEP con los precios que publica Petroecuador, porque las series son de fuente diferente. La OPEP para la OPEP y la otra es Argus para Petroecuador. Y por otro lado, la venta de petróleo ecuatoriano es de spot, es a largo plazo, perdón, mientras la venta publicada por la OPEP es diaria, o sea, spot. Pareja Llanuzeli dice que jamás aprobó una venta de crudo mientras estuvo de ministro. Pero esta resolución del directorio del 20 de enero del 2016, Carlos Pareja en su calidad de ministro y presidente del directorio de Petroecuador, aprueba dicha venta por 76 millones 320 mil barriles. Aquí el documento. Carlos Pareja Llanuzeli es investigado por la justicia por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada. Un delincuente prófugo que con la complicidad de ciertos medios de comunicación aparece como víctima en tiempos de elecciones, pese a tener ocho juicios penales y difusión roja de Interpol. Los isaías al frente de todo para ver si un gobierno títere los declara inocentes. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X.